Esta mi gente de Colombia aquí representando llaves de la calle para que encienda Nosotros estamos haciendo un proyecto que se llama Escúchame Yo me enfoqué mujer, tú me conoces y nena, suelta la cintura sirena Bailando en la arena, bachando, mamita yo me aguanto Pero como me mueven a mi me gusta tanto Ya es de la calle 2010 para que sepa 2010 escúchame el álbum viene a tu calle bien pronto Mi gente es Alejandro, aquí cuñado es de la calle Y por mí papá que aquí se va a hacer la diferencia Me quemas cuando te pelan y ella sabe mover la entera Como ciruela estrella, bailando sin pena y nena La rumba te pongo hermosa, como me llamo a mi rosa Mujerca deliciosa, pero al mismo tiempo mujer sos peligrosa Mujerca deliciosa, bailando sin pena y nena, suelta la cintura Mujerca deliciosa, bailando sin pena y nena, suelta la cintura